Bueno, jóvenes, pues vamos a ver lo que es la diferencial. Como lo había presentado en el ejemplo anterior, la diferencial no es más que una representación de la misma derivada que nos va a permitir poder interpretarla de una manera más geométrica y a partir de eso encontrar la integral. Entonces, la diferencial de y se va a comprender de dos partes. Número uno, la derivada de la función y después el producto por la diferencial de x. Para entender este concepto de la diferencial, vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo número uno dice que la función es y es igual, y es igual a 7x menos 5. Número uno, dicen que para que yo pueda encontrar la diferencial, debo de sacar primero la derivada y después multiplicarlo por la diferencial. Bueno, si se acuerdan de la derivada, pues vamos a ir viendo las fórmulas de la derivada. Precisamente les mandé hace unos días por plataforma y vamos a ver. Derivada de una función cuando tenemos un número y una variable, se quita la variable, se elimina la variable y solo queda el número. Entonces derivada de 7x, 7, solo nos queda el número. Y derivada de un número, recuerden que es 0. Bueno, entonces la diferencial de esta función sería 7, pero que después cuánto le debo de agregar por diferencial de x. Entonces la diferencial de y igual a 7x menos 5 es igual a, diferencial de y es igual a 7 de x. Voy a responder algunos, voy a responder esos cuatro y ahorita me comentan sus números. Vamos con el número 2. Y es igual a 8 menos 3x. Entonces la diferencial, ¿Cómo quedaría? Diferencial de un número, 0. Diferencial de menos 3x, recuerden que se quita la x y quedaría únicamente menos 3. Y como siempre se debe agregar el dx multiplicando por dx. Ahí está nuestra segunda diferencial. Vamos con la tercer diferencial. Dice, g de x es igual a 1 menos 2x menos x cuadrado. Vamos ahora con su diferencial. Quedaría como derivada de un número, 0. Derivada de menos 2x es menos 2. Recuerden que estamos haciendo el mismo tratamiento de la anterior. Estamos quitando la variable y solo nos queda el número con todo y signo, menos 2. Después, derivada de menos x cuadrada, recordando lo que vimos el curso pasado. El 2 que es exponente se baja, menos 2 se baja. Y al exponente le quitamos 1. Si teníamos 2 le quitamos 1, nos queda 1. Y como dice la diferencial que al final hay que multiplicar por dx, le coloco paréntesis al principio, paréntesis al final de x. ¿Por qué aquí no le puse paréntesis? Porque únicamente tenemos un término. Pero cuando tenemos más de un término, dos o más términos, hay que agregar paréntesis al principio, paréntesis al final y el de x. Para que siga siendo la diferencial. Vamos a hacer un cuarto ejemplo, que dice, y es igual a 4x cuadrada más x más 1. Entonces la diferencial quedaría como, recuerden que este 2 baja multiplicando, pero aquí como tenía 1, solo quedó 1. Aquí sería 2 por 4, 8x. Tenías 2, le quitamos 1, queda 1. Más derivada de x, recuerden que aquí tiene un número 1, entonces solo quedaría ese 1, porque la x eliminaría, y derivada de un número 0. Otra vez paréntesis y le agregamos de x. Ahora sí jóvenes, no sé si tengan alguna duda. Compartan sus dudas. Jóvenes, dudas. Dice, dicen que está todo bien. Ok. Sí, ahorita vamos a ver lo que sería para fracciones, Juan. No te preocupes. Bueno. Si no hay dudas en esta. Si no hay dudas en esta, que ya habíamos visto antes, pues vamos con otros ejemplos más. Vamos con el ejemplo número 5. Y dice, y es igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 5x menos 2. Entonces, su diferencial, ¿Cómo quedaría? Primero hagamos la parte de la derivada. Y quedaría como... 3 por 1, 3x cuadrada. ¿Por qué x cuadrada? Porque si tenía 3, quedó ahora 2. Menos, 2 por 3 es 6. A x cuadrada le quito un exponente, quedaría solo como x. Más, a 5x lo derivo, se quita la x. Recuerden, únicamente me quedé el número, quedaría 5. Y derivada de cualquier número siempre va a ser 0. Ya nos quedó la derivada. Le ponemos paréntesis al principio, paréntesis al final, diferencial de x. Y ahora sí, ya tenemos nuestra diferencial. Para el ejemplo número 6, y es igual a 3x cuarta menos 5x cuadrada más 1. Entonces, la diferencial, ¿Cómo quedaría? Quedaría como... 4 por 3, 12x. Si teníamos 4 y le quito 1 al exponente, me queda ahora 3. Menos, 2 por 5 son 10. Si tenía x cuadrada como exponente, le quito 1, solo me queda la x. Y derivada de un número, 0. Nuevamente, como tengo más de un término, paréntesis para agruparlo y diferencial de x. Siempre dejen el espacio porque les va a servir dejar un poquito espacio para poder agregar su paréntesis. Como pedía Juan, vamos a ver una que tenga fracciones. Y es igual a 1 octavo de x octava menos x cuarta. Entonces, ¿Cómo quedaría la diferencial? Recuerden que este 8 va a multiplicar, pero siempre multiplica el numerador de la fracción. Entonces, sería 8 por 1, 8. Entre 8, quedaría nada más 1. x, si teníamos 8, le quito 1, ¿Cuánto me queda? 7. Repito, 8 por 1, 8. Como tenemos de denominador 8, 8 entre 8 se volvería 1. Entonces, quedaría nada más x séptima. menos, derivada de x cuarta, sería 4x. Si tenía antes 4, le queda ahora 3. Recuerden que este número siempre baja, multiplicando al que está acá. En este caso, como tenemos 1, 4 por 1, 4. Signos de agrupación, inicio, final de x. Nuevamente, jóvenes, ¿Alguna duda con estos 3 ejemplos más? 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 Dicen que no. Perfecto. Vamos con otros 3 más. Precisamente donde van a haber un poquito más de fracciones. Vamos con el 8. Dice, y es igual a x séptima menos 2x quinta, más 5x cúbica menos 7x. Entonces, la diferencial de esta misma, ¿Cómo quedaría? Quedaría como, 7 por 1, 7, 7x sexta. Recuerden que al exponente siempre le van a ir bajando 1. Menos, 2 por 5 son 10. 10x cuarta, ¿Por qué x cuarta? Si tenía 5 le quite 1, queda 4. Más, 3 por 5, 15. Tenía x cúbica, le quito 1 al exponente, me queda x cuadrada. Y para tener menos 7x, derivada de menos 7x, menos 7. Y todo esto, signos de agrupación, diferencial de x. ¿Por qué ver, por qué es importante ver la diferencial? La diferencial, para los que no me han querido preguntar, es importante, porque para poder responder una integral, yo requiero, número 1, tener la derivada y la diferencial de una función. Para poder responder una integral, tengo que tener la derivada y la diferencial. Entonces, si nos damos cuenta, este principio, es todo esto que debo de tener. Si solo tengo la derivada, no puedo responder la integral, siempre debe de venir con su complemento, que es la diferencial. Número 9. Quedaría, aquí si se dan cuenta, la función a derivar no es x, la parte a derivar es t. Entonces dice, f de t, va a ser igual a 1 cuarto de t cuarta, menos 1 medio de t cuadrada. No importa que funcione, pidan derivar o integrar o diferencial, en este caso me están pidiendo t, entonces, ¿cómo quedaría? Ya no sería diferencial de, aquí ya no sería, antes aquí era diferencial de y. Aquí es diferencial de, aquí vamos a ver, f de t, vamos a poner aquí diferencial de y, va a ser igual a 1 cuarto. ¿Cómo nos va a quedar 1 cuarto? Nos va a quedar como, 4 por 1, 4. 4 entre 4 es 1, yo solo me quedaría t cúbica. t cúbica porque al exponente le quitamos 1, menos 2 por 1, 2. 2 entre 2 es 1, ¿y qué me quedaría entonces nada más? t. Teníamos 2 exponentes, le quito 1, queda 1. Y todo esto por diferencial de x. Por, perdón, aquí, no es diferencial de x, va a ser diferencial de t, porque la función que estoy diferenciando es con t. Diferencial de t. Ahí está. La número 10, dice, h de x, es igual a, 1 tercio de x cúbica, menos x más 2, muy sencilla lo que tenemos ahí. Entonces, quedaría la diferencial, va a ser igual a, 3 por 1, 3, entre 3 es 1, quedaría x cuadrada, porque al exponente que tenía 3, le quitamos 1 y se volvió 2, menos, derivada de x, recuerden que aquí tiene un 1, se le quita la x, y solo queda el menos 1, y derivada de un número 0. Nuevamente, signos de agrupación, principio y final, y como aquí sí estoy, la variable si es x, sí pongo diferencial de x. Jóvenes, ¿alguna duda o comentario sobre estos 3 ejemplos? O sea, no tiene nada que ver la letra que aparezca ahí, o sea, siempre vamos a derivar la letra que aparezca, no es necesario que sea x o y, sino que como aparece. Ah bueno, qué bueno que dijiste eso, este, ahí el cartón. Vamos a poder poner un ejemplo aquí, ¿sale? Digamos que yo tengo la función y es igual a 3ax cuadrada, voy a borrar un poco esta, esta última, para que se pueda ver mejor. Ustedes tienen, por ejemplo, una función donde vamos a tener más de una, más de una variable, por ejemplo, tenemos f de x, es igual a 3ax cuadrada, menos 4bx cúbica, menos 5cx, ahí está. Bueno, y más 4b. Pregunta, ¿qué variable vamos a diferenciar? La a, la b, la x, la c, la d, o cuáles? A ver, aquí alguien me contestó por el chat, y dice que, que todo va bien. Pero, ¿qué variable es la que debemos de diferenciar? Ahí nos acaban de contestar que la x, y precisamente la única que vamos a diferenciar es la x, todas las que no sean x, las vamos a contemplar como número. Si es la x, entonces, ¿cómo va a quedar? quedaría la diferencial, sería igual a, 2 por 3, 6 a, x. Si tenía x, este 2, ahora queda como exponente 1, menos, 3 por 4, 12, b, x. Tenía 3, le quito 1, ahora me quedan 2. Aquí, recuerden que si tengo la x, la quito, y solo me quedaría, menos 5c, y por último, 4d, como no tengo ninguna variable, esto representaría una constante, y al representar una constante, recuerden que la derivada, la derivada de una constante es 0. Por obvias razones, ahora sí, pongo signos de agrupación, principio y final, y de x, y ahí quedó la diferencia. No sé si está más claro, únicamente, esta, es la que vamos nosotros a, poder, diferenciar. Aquí, ¿qué estábamos diferenciando? P. La función, dependiendo de qué es, es lo que vamos a ir nosotros diferenciando, o derivando. No sé si eso, Ricardo, te quita la duda. Sí, ya entendí, muchas gracias. Dale. Bueno, vamos con, vamos con otros ejemplos más, para que, les quitemos las dudas, vamos ahí. Ah, se volvió a copiar el 10, pero vamos ahora con el 11. Ah, precisamente a lo que platicaba ahí, compañero Ricardo, 11, dice, 10, y, 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 ok, sí, para los que no pudieron entrar, por cualquier razón, aún así, ya estoy grabando la clase, para que ellos puedan, después con tiempo, ya puedan revisar. Vamos con la siguiente, dice, Vr, Vr, es igual, a 4 tercios, de pi, r, cúbica, estamos hablando, de una función, diferencial de volumen. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar la diferencial? La diferencial, de V, diferencial de V, aquí está, va a ser igual a, 3 por 4, son 12, 12 entre 3, es 4, 4, pi r, si antes teníamos 3, ahora nos quedan 2, y todo esto, entre paréntesis, por, diferencial de r, siempre esta, es la que va a llevar la diferencial. en el siguiente caso, 12, dice, G de Y, es igual a, Y a la décima, más, 7Y quinta, menos, Y cúbica, más, 1, entonces, la diferencial de G, va a ser igual a, diferencial de Y, a la décima, va a ser, 10Y a la 9, más, 5 por 7, son 35, Y cuarta, menos, 3Y cuadrada, porque ese 3, solo bajaría multiplicando al 1, que está acá, y derivada de un número es 0, entonces, signos de agrupación, principio y final, de Y, pongo aquí de R, porque lo que, derivé fue R, aquí pongo de Y, porque lo que derivé fue Y, no sé si por ahí, alguna duda, creo que no, bueno, voy a ver ahí, me parece, no dicen que no, bueno, vamos con los siguientes cuatro ejemplos, estamos intentando hacer estos ejemplos, para recuperar parte de lo que vimos, nosotros el semestre pasado, si se encuentra la parte de la derivada, la parte que estaba entre paréntesis, si nada más le estamos agregando un, de Y, dice, F de X, sería, Y es igual, X cuadrada, más 3X, más, 1, entre X cuadrada, bueno, recordemos que cuando tenemos ese tipo de funciones, y tenemos una que está como denominador, es importante primero nosotros, la vamos a, a ordenar de diferente manera, ¿y cómo quedaría? X cuadrada, más 3X, recordemos que este 1, pasa a ser constante, aquí, en ese caso es 1, no cambia nada, pero X cuadrada, al estar como denominador, el exponente aparece como positivo, pero si yo lo quiero subir, como numerador, el exponente va a pasar a negativo, entonces, ¿cómo me quedaría? X a la menos 2, y estando de esta manera, ahora sí ya puedo, aplicar directamente mi diferencial, diferencial de Y, va a quedar como, 2X, 2X, más 3, estoy únicamente derivando, el X cuadrada, más 3X, más por menos, es menos, 2 por una, 2X, y teníamos menos 2, y le quito 1, ahora ¿cuánto tendríamos? menos 3, paréntesis al principio, paréntesis al final, de X, voy a hacer el número 14, y ahorita ya, vemos dudas ya del, mande, no ahorita, que acabe yo, dime, dime, dime una vez, eh, ¿por qué es menos 3, y ya le quitó, o sea, nos dijo que luego le quitaba, del 2, le quitaba 1, y quedaba 1, ¿no? X, ah por eso, pero cuando es positivo, a 2 le quitas 1, ¿cuánto te queda? 1, pero en este caso, a menos 2, le quitas menos 1, ¿cuántos tienes? Recuerda que lo que es negativo, se suma, pero pues si no negativo, ¿sí ya? Sí ya, gracias. Bueno, vamos con el siguiente, con el 14, y es igual, a X cúbica, sobre 3, más 3, entre X cúbica, nuevamente hacemos el mismo, la misma situación anterior, lo ordenamos de diferente manera, y quedaría, X cúbica sobre 3, más 3, X a la menos 3, en este caso, no se vio el 1, porque aquí quedó, recuerden que el 1 no se maneja, pero en el caso del 3, sí ya lo estoy dejando de este lado, y este menos, este X a la 3, que era como denominador, al subirlo, se convierte en negativo, y ahora sí, diferencial de Y, ¿cómo quedaría? Quedaría como, 3 por 1, quedaría, y este 3, bajaría aquí, y al dividirlo con este, quedaría 1, entonces solo me quedaría, X cuadrado, más por menos, menos, 3 por 3, 9, X, si teníamos menos 3, le quito 1, menos 4, diferencial de X, voy con el número, voy con el número 15, Y es igual a, 4X cuarta, menos, 1 cuarto, ahí está, bueno, tenemos la siguiente función, y pues lo vamos a ir a exponer, ¿Cómo quedaría la diferencial? La diferencial quedaría como, 4 por 4, 16X cúbica, 4 por 4, 16X cúbica, porque si teníamos 4, le quitamos 1, 3, menos, cuando tengamos esta situación, no vamos a cambiar esta situación, recuerden que les dije que lo primero era, pues ordenarlo de diferente manera, ordenemos lo primero, 4X cuarta, y para esto, ¿Cómo quedaría ordenado? Quedaría como, 1 cuarto, pero debes de tener, X cuarta positiva, lo subo, y ¿Cómo me queda ahora? Como X cuarta negativa, y esto nos va a permitir, observarlo de mejor manera, como es a nuestra función, lo único que hice fue, este, pasarlo para arriba, con signo, estaba positivo, lo pasé con negativo, y ahora sí, 4 por 4, 16X cúbica, menos, por este menos, menos por menos, más, 4 por 1, 4 entre 4, es 1, X, teníamos menos 4, le quito 1, se convierte en menos, 5, y todo esto, signos de agrupación, diferencial de X, vamos a terminar con el 16, vamos a hacerlo por acá, vamos a ver si cabe, este, en este caso, ya lo tengo yo ya, homogenizado, es decir, ya lo tengo con signos, con exponentes negativos, por lo mismo de mi espacio, y voy a directamente sacar mi diferencial, diferencial de la 16, quedará, diferencial de Y es igual a, diferencial de X cuarta, va a quedar 4X cúbica, menos, derivada de un número 0, entonces no aparece, ahora sería, más por menos, menos, este 2 baja multiplicando, este menos 2 baja multiplicando, X, teníamos menos 2, le quito, se vuelve menos 3, ahora sería, más por menos, menos, 41 por 4, 164, X, teníamos menos 4, le quito 1, menos 5, signos de agrupación, principio y final, de X, no sé si hiciste dudas, con estas 4, que vimos ahorita, a ver, ahí tengo por ahí, dice que a la 14, no la entendieron muy bien, bueno, yo con la 15, con la 15, ¿puedo borrar todo? ¿puedo borrar esta parte, completo? sale, aún así, pues para los que ahí, llegan un poquito tarde, todo esto va a aparecer, voy a subir en un rato, el video de toda la clase, para que lo podamos cerrar bien, voy con la 14, sale, la voy a ir, la voy a ir reagrupando, y cómo quedaría, Y es igual, a X cúbica, sobre 3, más, 3, X a la menos 3, lo único que hice, fue que esto, que era antes denominador, lo pasé como numerador, pero qué pasa con el exponente, si aquí era positivo, sube como negativo, y al estar así, ahora sí ya puedo sacar, mi diferencial, y cómo quedaría la diferencial, quedaría como, 3 por 1, 3, X cuadrada, sobre 3, más, más por menos, es menos, aquí vamos a cambiar el signo menos, 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 3 por 3 es 9, X, si teníamos menos 3, y le quito 1, ahora me queda menos, 4, signo de agrupación del principio, signo de agrupación del final, de X, si se puede reducir, yo había puesto los reducidos, 3 entre 3, se va, y sólo me queda entonces, como, X cuadrada, menos 9X, a la menos 4, de X, no sé si está más claro ahí, Juan, ok, vamos con la 15, ahí, la 15, habían dicho que, lo voy a ir de una vez aquí, reordenando, y cómo quedaría, la 13, vamos con la 15, quedaría como, Y es igual, a 4X cuarta, menos, aquí en este caso, lo único que va a cambiar de posición, es la variable, la otra parte que es constante, no la voy a cambiar, entonces voy a seguir teniendo un 1, aquí voy a tener el 4, pero el de vez de que aquí yo tenga X cuarta, la voy a subir, y de vez de que tenga positivo el exponente, ahora va a ser negativo, entonces, cómo quedaría mi diferencial, quedaría como 4 por 4, 16X, si tenía 4, le quito 1, se vuelve 3, menos por menos, es más, 4 por 1, es 4, 4 entre 4, es 1, entonces sólo quedaría la X, pero si antes era menos 4, y le voy a quitar 1, ahora me va a quedar menos, sí, para los que tengan dudas de la operación, ¿qué estoy haciendo? menos por menos es más, 4 por 1, 4, 4 entre 4, por eso después yo lo puedo eliminar, y únicamente dejar aquí el 1, y todo al final, de X, no sé si está más claro para todos, aunque se le ponga 1X, es correcto, ¿verdad? sí, le pueden dejar aquí si quieren el 1, ¿vale? ok, así, no existe ningún autor que diga que está mal, no es recomendable, pero por algo visual, no porque esté mal hecho, al final de cuentas lo que está diciendo es que hay una X cuadrada, cuando no se coloca, se omite, porque se sabe que sólo aparece una vez, y nada más eso, y aquí disculpen, hicimos el 14, e hicimos el 15, y no sé si existe alguna otra duda más, en estos tres, para que podamos terminar, ah, sí se puede, sí se puede, sí me gusta que pregunten, que se puede con exponentes de fracciones, ahorita vamos con ellos, ¿vale? bueno, voy a hacer los siguientes, y ya después vamos a cumplir la idea, al compañero Juan, que quiere con exponentes, con fracciones, vamos con estas dos, con la 17, ¿cómo va a quedar la 17? La 17 va a quedar como, 3X a la menos 2, lo único que estamos haciendo, es subiendo los denominadores, como numeradores, ah, perdón, Giovanni, después sería, más, 5X a la menos, 4 es 5, sí, entonces, ¿cómo quedaría? quedaría, diferencial de Y, menos 2 por 3, es menos 6, X, teníamos menos 2, le quito 1, ahora me queda menos, 3, menos, 5, más por menos, es menos, por eso puse el menos, 5 por 4, 20, tenía menos 4, le quito 1, ahora me queda menos, 5, ahí está, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, X, vamos con el 18, primero lo voy a reordenar, ¿y cómo quedaría? Quedaría, 5, sextos, X, debe de que sea positivo, ahora lo subo como negativo, y ahora sí ya la puedo, hacer más sencilla, más por menos, es menos, 5 por 5, 25, X, teníamos menos 5, se vuelve menos 6, y aquí abajo el menos 6, el sexto sigue pasando, repito, menos por más, menos, 5 por 5, 25, X, a menos 5, le quito 1, se vuelve menos 6, y pues el sexto, pues como seguía estando, no lo puedo eliminar, lo sigo pasando, nuevamente, signo de agrupación en inicio, signo de agrupación final, de X, la número 19, cuando tengamos un elemento constante, que multiplica a otros dos, podemos nosotros hacer una diferencial, un poco más sencilla, diferen, pues primero voy a, vamos a hacer lo que es la parte de, vamos a darnos cuenta, que entonces, lo que vamos a nosotros a diferenciar es ese, entonces va a ser, vamos directamente a la función, y como quedaría, va a quedar, Y es igual a, abro, raíz de 3, este lo estoy pasando automáticamente, que es la constante, y abro paréntesis, derivada de S cúbica, va a quedar, 3S cuadrada, menos, derivada de S cuadrada, 2S, y ahora sí, todo esto, con un signo de agrupación, de S, lo único que hicimos, debido a que este elemento, es una constante, o también denominado número, este para ya no multiplicarlo, por los otros dos términos interiores, lo dejé de la misma manera denotada, pero donde sí apliqué, mi derivada, fue en la parte interior, del paréntesis, en ambos términos, y al final, ahora sí, agrupé todo, desde el principio, hasta el final, de S. Ahorita me preguntan, dudas sobre mi signo, para el número 20, nos podemos dar cuenta, que lo que tenemos, es un producto, es este, por este, una de las formas más sencillas, primero, es resolver el producto, entonces, para responder el producto, pues vamos a hacer el producto, y cómo quedaría, vamos a hacer primero, entonces la función, 2X cuadrada, por 4, 2 por 4, 8X, tenías X cuadrada, por X, X cúbica, haciendo el producto, después, 2X por menos 1, menos 2X cuadrada, después, 5 por 4, 20, 20X, y después, 5 por menos 1, menos 5, ahora sí, ya que tengo yo ya, mi función, este, de manera ampliada, ya no está en forma de producto, ya ataco de una vez, directamente con la diferencial, y cómo quedaría, 3 por 8, 24, 4X cuadrada, menos 2, por menos 2, quedaría como, menos 4X, más, 20, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, de X. bueno, jóvenes, ¿dudas? ¿dudas, jóvenes? Inge, tengo una duda, en la dos nueve, en la raíz, de tres, se considera como una constante, o, sí, como una constante, entonces sería cero, no, porque, ¿cuándo vas a sacar una derivada, cuando está cero, cuando se está sumando, o restando, pero en este caso, como está en forma de producto, por eso lo tengo que seguir llevando, Giovanni, ah, ya, 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 a ver, esto lo pude haber hecho de esta manera, también, voy a borrar todas mis entradas, para que, si quieren verlas, voy a borrar todas, esta, yo la pude haber hecho de esta manera, como lo hice la anterior, yo lo pude haber multiplicado, y como hubiera quedado, hubiera quedado, raíz de tres, de S cúbica, menos, raíz de tres, de S cuadrada, multiplique este por este, y este por este, y ahora sí, la diferencial hubiera quedado como, tres veces, raíz de tres, S cuadrada, este tres fue multiplicando hasta acá, y después sería, menos dos, raíz de tres, S, paréntesis, paréntesis, de S, esto pudo haber sido mi diferencial, ¿qué diferencia hubo? que lo único que yo hice, fue, no, no hacer la multiplicación, y hacer directamente mi diferencial, y la diferencial, ¿qué hice? puse primero la raíz de tres, porque es una constante, no me afecta nada, derivada de, de S cúbica, sería S, tres S cuadrada, derivada de S cuadrada, menos dos S, de S. Aquí nuevamente, si yo quisiera hacer el producto, este por este, y este por este, y a dónde llegaríamos, a esto mismo, ¿sale? Entonces ustedes pueden hacer el producto, o lo pueden hacer, directo, no tengo ningún problema. Ah, ya, 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 sí, 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 gracias. Precisamente, como su compañero Giovanni, nos decía, ¿qué pasaba si teníamos funciones, con exponente? Voy a poner aquí, un par de ejemplos, y es igual, a tres X, elevado a la dos tercios, más, seis X, a la cinco, cuarto. Entonces, ¿cómo va a quedar, nuestra diferencial? Va a quedar como, dos por tres, son seis, seis, entre tres, es dos, entonces quedaría, dos X, a dos tercios, le quitamos uno, recordemos que cuando, restamos uno a fracciones, le vamos a quitar, el mismo numerador, y denominador, entonces a dos tercios, le voy a quitar tres tercios, entonces, ¿cuántos tercios me quedarían? Me quedaría menos, uno, más, seis, más, seis por cinco, treinta, treinta cuartos, treinta cuartos, de X, a cinco cuartos, le vamos a quitar, en este caso, cuatro cuartos, me estoy guiando del denominador, y ¿cuántos cuartos me quedan? Me queda uno, ahora sí, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, de X. Voy a colocar otro ejemplo, por si por ahí no quedó muy claro, Y es igual a, cinco X, a la dos, otra vez dos tercios, bueno, menos siete X, a la un quinto, más, seis X, a la cuatro, séptimo, entonces, ¿cómo quedaría ese segundo ejemplo? Quedaría, diferencial de Y sería, cinco por dos, diez tercios, de X, cinco por dos es diez, y el denominador lo estoy pasando directamente, 5 por dos, diez, y el tercio lo estoy pasando directo, diez tercios, de X, a dos tercios, le quito uno, a dos tercios, le quito uno, serían tres tercios, entonces, ¿cuánto me quedaría? Menos un tercio, menos, siete por una, siete quintos, a un quinto, le quito un entero, sería restarle cinco quintos, entonces, me quedaría la X, con menos cuatro quintos, más, seis por cuatro, veinticuatro séptimos, X, a cuatro séptimos, le quito un entero, serían siete séptimos, me quedaría menos, tres séptimos, ahí está, abro paréntesis de inicio, paréntesis de final, de X, ahora sí, Juan Carlos, dime tu duda, ah, es que este, ya vio que en tres X, este, multiplica, dos tercios, no, en la puerta de arriba, solo quería preguntar, si era correcto, ponerle, un uno abajo, de tres, para que se multiplicara, por el dos tercios, no sé si, si se puede hacer, se puede hacer, mira, recuerda que las fórmulas esas sí quedaría, para esto sería, tres por dos tercios, precisamente como aquí le falta, le pones el uno, y cómo quedaría, tres por dos, seis, uno por tres, tres, seis entre tres, dos, sí, recuerda que eso lo vimos el primer semestre, entonces igual en el segundo caso, quedaría seis sobre una, multiplicada por cinco cuartos, seis por cinco, treinta, uno por cuatro, cuatro, se puede reducir incluso, mitad de treinta es quince, mitad de cuatro, dos, ¿sale? No sé si alguna duda más, ¿alguna duda más jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, a ver, no creo que no, bueno, voy a tener, ya esto que acabamos ahorita de, de recapitular, pues fueron, principalmente las primeras, seis fórmulas de derivada, voy con lo que es la de la multiplicación y división, eso va a ser el completo del día, recordemos que la fórmula de división, de una derivada, dice, derivada de u por u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u, repito, u por v, u por la derivada de v más v por la derivada de u, voy a poner un ejemplo, y es igual a x cúbica menos 2x, multiplicada por 3x más 6, este primer paréntesis es u, este segundo paréntesis es v, entonces, ¿cómo quedaría la diferencial? Quedaría, dice la, dice la fórmula, primero pon u, entonces va a quedar x cúbica menos 2x, estamos colocando primero u, después coloca la derivada de la, del segundo paréntesis, derivada de 3x, 3, derivada de un número, 0, después ¿qué signo? Más, se coloca después v, ¿qué cosa es v? es 3x más 6, multiplicada por la derivada de u, la derivada de u sería la derivada de dentro de este paréntesis, derivada de x cúbica, 3x cuadrada, derivada de menos 2x, menos 2, ahí está, ya hice mi derivada completa, como lo habíamos visto el semestre pasado, para que se vuelva diferencial, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, de x. Bueno, para que los que tengan dudas, voy a poner otro ejemplo más, ahí está, y es igual a, x cúbica, sobre 2, por, x cuadrada, menos 2x, más 4, ahí está. Entonces, vamos con la derivada, con la diferencial, dice que primero debo de colocar v, bueno, reconozcamos, el primer paréntesis es u, y el segundo paréntesis es v, entonces dice que primero u, entonces vamos a colocar, x cúbica, sobre 2, después, la derivada de v, la derivada de este paréntesis, va a ser derivada de x cuadrada, 2x, derivada de menos 2x, menos 2, derivada de un número, 0. Entonces como ya no hay, cierre este paréntesis. Sigo la fórmula original, entonces va el signo más, más v, que sería, x cuadrada, menos 2x, más 4, por, la derivada de u, ¿cuánto es la derivada de u? La derivada de esta parte, y quedaría como, derivada de x cúbica, sería 3x cuadrada, y como el 2 no lo puedo reducir, lo sigo pasando. Entonces ya tengo, todo la relación de la fórmula, para que se vuelva diferencial, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, de x. Jóvenes, dudas en la multiplicación, ¿Cómo fue que hizo, lo de, y de la edad? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Acá. ¿Esto? Eso. Ah, bueno. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¿Correcto? ¿Quieres que haga el segundo, ¿verdad? Sí. Por favor. Sale. El segundo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos con el segundo. Entonces, vamos, diferencial de y es igual. Recuerda que la fórmula que dice, primero vamos a poner u, entonces, x cúbica, sobre 2. Eso es u. Después le vamos a agregar la derivada de v, pero la derivada va a ser la derivada interior de este paréntesis. Derivada de x cuadrada, 2x. Derivada de menos 2x, menos 2. Derivada de un número, 0. Cerramos. Más, v por la derivada de u, v, copio igual como está, x cuadrada, menos 2x, más 4, por la derivada de u, derivada ahora de esta parte. ¿Cómo sacamos esta derivada? Derivada de x cúbica, va a ser 3x. 4x cuadrada. El 2 al ser denominador y no poderlo eliminar directamente con el número de arriba, pues lo paso. Listo. Y ahora sí, para que se vuelva la diferencial, signo de agrupación de principio, signo de agrupación final, de x. Kelly, no sé si ya está más claro. ¿Quién fue el que preguntó la duda? ¿Quién fue la que preguntó la duda? ¿Me podría explicar la parte de arriba? ¿El otro? Sí. Ok. Vamos con el otro. ¿Me puedes quitar ahí? ¿Me puedes borrar tus marquitas que pusiste? Gracias. También la otra, por favor. Ahí está. Bueno, vamos con esta. Entonces, en esta función tenemos dos partes. El primer paréntesis es u, el segundo paréntesis es v, al igual que en esta. Entonces, dice la fórmula, diferencial de y, u, ¿qué cosa es u? x cúbica menos 2x. ¿Qué cosa es la derivada de v? Derivada de esta parte. Derivada de 3x, 3, derivada de un número 0. Como ya no tengo entonces ninguna más, cierro mi primer paréntesis. Signo más, ahora, v, 3x más 6, por la derivada de u, derivada de u, derivada de x cúbica, 3x cuadrada, derivada de menos 2x, de menos 2x, menos 2. Cerramos paréntesis. Ahora sí, signo de agrupación de inicio, signo de agrupación final, de x. Dudas, yo sí, Inge. Dime. Es que, ahí utilizó una, creo que es una, derivada, ¿no? Este, pero en otra derivada, utilizó, este, bueno. Multipliqué. Ajá, exacto. ¿Cuándo lo vamos a hablar? Ustedes quieran. Ustedes quieran. Si lo quieres multiplicar, no hay problema. ¿Sale? Bueno, pero para lo que tú decías, ¿por qué multiplicar, o por qué no multiplicar? ¿Por qué multiplicar y por qué no multiplicar? Este, ahí me pueden borrar esta línea. Me llama la, me brinca. Bueno, gracias. Vamos a, voy a poner un ejemplo. y es igual a, 3x cuarta, menos 6x quinta, más 8x cuarta, más 4, por, 3x a la menos 2, más, 6x a la menos 3, menos 5x a la menos 4. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que antes yo tenía 2 términos de un lado y 2 términos del otro? Y al multiplicar me quedaron 4 términos. Aquí, si yo multiplico, tengo 4 términos y 3 términos, me va a quedar una multiplicación con 12 términos. Entonces, para evitar esa multiplicación tan grande, pues ya mejor aplico la fórmula. ¿Y qué dice? Primero, el primero paréntesis. 3x cuarta, menos 6x quinta, más 8x cuarta, más 4. Por la derivada de v, lo voy a poner ahorita con un cochete para que se pueda apreciar más fácil cuando es derivada. 3 por 2, sería, menos 6x a la menos 3, más por menos es menos, 6 por 3, 18x a la menos 4, menos por menos es más, 5 por 4, 20x a la menos 5. Fue u, y fue la derivada de v, más, no creo que me rinde acá, voy a ponerlo acá abajo, v, que es 3x a la menos 2, más 6x a la menos 3, menos 5x a la menos 4, por la derivada, esto fue v, vamos con la derivada de u, 3 por 4, sería 12x cúbica, menos 30x cuarta, más 32x cúbica, cerramos corchete, y ahora sí, para que se vuelva diferencial, cuando los signos de agrupación ya no me ajustan, pongo llaves, diferencial de x. ustedes pueden multiplicar en el momento que ustedes quieran, pero, recuerden jóvenes que, hay veces que, ¿por qué se aplica la multiplicación? Porque eso nos va a quitar muchísimo trabajo, ¿vale? no sé si hay alguna duda, yo, Inge, dime Diego, buenos días, este, no hay ningún problema si se usan también paréntesis para, para el, en el caso de la segunda multiplicación, no hay problema, yo le puse ahorita corchete, para que se dieran cuenta cuando puse u, y cuando puse v, pero en realidad, aquí debió de haber ido paréntesis, 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 y aquí corchete, y aquí corchete, ¿sale? Ya, ajá, gracias. ¿Sale? Vamos a decir si existe alguna otra duda. Bueno, vamos a, vamos a recapitular, voy a, vamos a recapitular un poquito, lo que estamos,